Una de las mayores alegrías para un niño al ir a ver un partido de béisbol, no es solo poder ver a sus jugadores favoritos, sino también obtener un souvenir como una pelota, sueño que le fue arrebatado a un pequeño aficionado de los Chicago Cubs cuando un adulto no tuvo corazón le quitó la pelota. La acción no quedó impune y en las redes han atacado al hombre que tomó la pelota de béisbol que fue entregada a un niño para dársela a la mujer que lo acompañaba. El suceso ocurrió en la cuarta entrada del juego del domingo entre Cubs y Cardinals. Las imágenes muestran cuando el Soch, de primera base Will Benable le lanza una pelota a un niño, que estaba acompañado por una mujer. El menor no atrapa la pelota, que cae entre los asientos, es ahí cuando el hombre de la fila de atrás aprovecha la caída para tomar la pelota. Los Cubs se dieron cuenta de lo ocurrido y más tarde le enviaron al niño dos pelotas firmadas por el boricua Javier Baez. El incidente para mucho reflejó racismo por parte del adulto, el trumpismo en 14 segundos, escribió Caibán Esroff, en esta nota, béisbol adulto roba pelota redes sociales Chicago Cubs.